Otra vez que tú me dices que sí, una vez que yo te digo por fin Estás fresca, radiante, en todo expectante, tan bella, creciente, altiva y elegante Quiero decir que no me voy a ir, ya estoy aquí, solo quiero subir Este ingenio brillante, lámpara mediante, este flor de aterrante, un conturso y maleante No sabes de un no, no hay luz que no concuerde Tan cerca los dos, los dioses resplandecen Hoy es el día perfecto, nos quitamos lo puesto Golondrina, ser pleno, corte, hechicero Hoy es el día perfecto, todos hablan de esto Carrusel de los sueños, guardianes pequeños Se puede ver abagater en ti, dicen que está Francinatra en mí Estás toda divina, subiendo la cuesta, todo exultante, damasco crocante Quiero decir que no voy a partir, ya estoy aquí, solo quiero subir Estoy ingenio brillante, lámpara mediante, estoy flor de aterrante, un conturso y maleante No sabes de un no, no hay luz que no concuerde Tan cerca los dos, los dioses resplandecen Hoy es el día perfecto, nos quitamos lo puesto Golondrinas, ser pleno, corte, hechicero Hoy es el día perfecto, todos hablan de esto Carrusel de los sueños, guardianes pequeños Certosel de los sueños, attend beso Hoy es el día perfecto, nos quitamos lo puesto Golondrinas en pleno cortejo hechicero Hoy es el día perfecto, todos hablan de esto Carrusel de los sueños, gorriones pequeños Hoy es el día perfecto, nos quitamos lo puesto Golondrinas en pleno cortejo hechicero Hoy es el día perfecto, todos hablan de esto Carrusel de los sueños, gorriones pequeños Tu equipo volvió a ganar Te prendieron mil bengalas hoy La banda grita tu nombre y ves Como la popular se va a caer Pero tu estrella no está más Se la llevó la mañana Arde la ciudad, llueve en tu mirada gris La gente festeja y vuelve a reír Pero este carnaval hoy no te deja dormir Mi visión de miles, ella está ahí Tu vida siempre fue así Te da y te quita por nada Y aunque estés solo, sin corazón Ahora tienes que seguir la función Y es una fiesta lo de hoy Donde se junta la hinchada Arde la ciudad, llueve en tu mirada gris La gente festeja y vuelve en tu mirada gris Pero este carnaval hoy no te deja dormir Mires donde mires, ella está ahí Es una fiesta lo de hoy Donde se junta la hinchada Arde la ciudad, llueve en tu mirada gris La gente festeja y vuelve a reír Pero este carnaval hoy no te deja dormir Pero este carnaval hoy no te deja dormir Pero este carnaval hoy no te deja dormir Mires donde mires, ella está ahí Y arde la ciudad, llueve en tu mirada gris La gente festeja y vuelve a reír Y arde la ciudad, llueve en tu mirada gris Pero este carnaval hoy no te deja dormir Mires donde mires, ella está ahí Y arde la ciudad, llueve en tu mirada gris Y arde la ciudad, llueve en tu mirada gris Gracias por ver el video Gracias por ver el video